Lo van a ver. Les pido un fuerte aplauso para Carmen López. Sus primeras apariciones en televisión las hizo como modelo. Carmen había sido Miss Sevilla y hablaba de acoso. En el mundo de las mises entras muy jovencita y la gente pues sabe que puedes tener muchas ganas de entrar en el mundo de la moda o en el mundo del cine. En mi caso lo que me dijeron fue, si yo era la secretaria personal de uno de estos señores tan agradables que habitan el mundo y que van así con la vida. Aquella chica acabó metiéndose en política, en Ciudadanos y llegó a concejala de su pueblo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. Pero entonces quiso ejercer su cargo desde Chicago y que le pagasen los viajes y ahí empezaron todos sus problemas. Que sabéis cuántas cosas yo como alcaldesa puedo hacer con el dinero que cuesta el billete de Sevilla a Chicago y de Chicago a Sevilla. Bien, entonces hagámoslo vía Skype, que es gratis. Hacerlo sin costa, con un simple modo. Y por decir eso, su padre fue expulsado del pleno. Que no hay, no hay que gastarse un duro. Pero la madeja se había aliado tanto que Carmen estalló y pronunció la palabra mágica. De poca vergüenza, es corrupción. Porque estaba destapando la corrupción en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. La expulsión del partido fue fulminante, pero todavía mantiene el acta de concejal, por mucho que le pidan que la deje. Soy María, he estado en el pleno, he visto lo que ha pasado, dice de ello. Sabemos que tú no puedes estar, te estamos pidiendo que dejes el acta. Que tengo ahora que levantar mi cara, mi honor y mi imagen. Y para hacerlo se desnudó en una revista, con una pose muy parecida a la de su exjefe años atrás, y lo contó todo. Yo estorbaba a PSOE y Ciudadanos en Andalucía y lanzaron una campaña de descrédito contra mí. Corremos el peligro que desde este municipio de menos de 20.000 habitantes se desvíe dinero público para contratos a dedo. ¡Ay, por Dios, qué chula, por Dios! ¡Ay, por Dios! Intento revelar la verdadera estafa que hay debajo de la campaña de difamación conmigo. Así que piensa seguir representando a Ciudadanos en su pueblo hasta que los tribunales digan lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!